Música Socioculturales 10 ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Así damos comienzo a Socioculturales 10 Esta guía cultural que los acompañará todas las semanas para mantenerlo informado En principio este viernes 21 Como todos los viernes se viene dando en la Biblioteca Mariano Moreno El ciclo de Cine en el Patio En esta oportunidad se proyectará Mariposa Una película premiada con el Sebastián Latino 2015 Es apta para mayores de 16 años Recuerden que todos los viernes continúa este ciclo También el viernes 21 de abril Continuando con un poco más de música Ya más para la trasnoche Usted se puede dirigir a Monabal Y ahí va a poder escuchar A Pasado Verde junto con Espacio Boreal Desde este viernes nos va a estar visitando La poetisa Performance Colombiana Argentina O sea nacida en Colombia Y hace muchos años radicada en nuestro país El nombre de ella es Talata Rodríguez Afamada por sus libros interactivos Desde el viernes hasta el domingo va a estar dando distintos talleres Y recitando sus obras En el auditorio En principio en el auditorio del profesorado IPA El viernes Luego el sábado Un curso que se dictará desde las 10 de la mañana Hasta las 6 y media de la tarde En el auditorio de la UTN Cerrando todas estas actividades El domingo a las 20 horas en el ECA Allí en el kilómetro cero Y para todos aquellos Que les gusta más la movida nocturna La música Salir a bailar un rato y divertirse Este sábado En A lo Cubano Va a estar Dr. Cumalo Con su espectáculo íntimo musical Así que todos aquellos que se quieran mover un rato Pueden ir a A lo Cubano Este domingo 23 Los invito a dar una mano Una mano muy importante Hagamos que Martina camine Un show a beneficio Para que cumplamos un sueño juntos Así van a actuar Shino X La Melodía Urbana Andy Shuarab Kenai Entre otros Lo importante Es que podamos darle una mano a Martina Esto se realizará en el Teatro Roma A las 20 horas También recordarles que hace poco Reabrió El Museo Omar Reina Que permanece abierto todos los lunes Miércoles y viernes De 17 a 20 horas Se pueden comunicar con la biblioteca Para aquellos grupos de escuelas Que quieran visitarlo Para coordinar estas visitas guiadas Todavía continúa abierta Al público La muestra De Omar Reina Titulada Reina íntimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!